Dos ventiladores mecánicos fueron entregados por parte del Ministerio de Salud al Hospital Alfredo Nova Montenegro de la Ciudad de Guaranda y se utilizará en el tratamiento de personas con COVID-19. Cuando llegó el señor ministro se le planteó las necesidades, se le entregó físicamente las necesidades y prueba de esas necesidades cumplidas está uno, el ingreso de personal, que en número de 32 están ingresando en forma progresiva. Dos ventiladores que ya están aquí en el hospital, marca Mandrey, que el día de ayer los técnicos estaban ya haciendo la instalación respectiva. Estos equipos de fabricación alemana, marca Mandrey, se suman a otros 11 ventiladores con los que cuenta esta casa de salud. Tratamos de hacer gestiones por todos los sitios para tener un número suficiente, esperemos que sea suficiente o esperemos no utilizarlo inclusive, pero tener habilitados para la proyección, es decir, nos imaginamos escenarios totalmente duros en número y en gravedad de pacientes. Entonces la idea es prepararnos. Se han tomado las medidas necesarias para el abastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para afrontar la actual crisis sanitaria por lo menos para un mes y medio. Nosotros estamos manejando con esto para tanto la atención de coronavirus, como también para las otras patologías crónicas que vienen acá al hospital por emergencia también, así como también se están realizando procesos de adquisición para evitar rupturas de esto y de pronto ir supliendo los medicamentos que nos estén faltando. Entonces estamos también comprando los medicamentos, los dispositivos médicos también para la atención al paciente. Por su parte, el municipio colocó dos cámaras de desinfección, tanto en el área de emergencia como al ingreso de consulta externa. Con imágenes de Diego Armando Chiruiza, reportado para Guarana TV, Marlon Enrique Quintana.